HAY UNA PERSONA QUE DICE QUE TE CONOCE MUY BIEN Y TE MANDÓ LO QUE SEGÚN EL ES TU PLATO FAVORITO. ¿ES TU PLATO FAVORITO? ¿ME ACUERDAS DE QUIÉN DICE QUE ES TU PLATO FAVORITO? TIENE QUE SER JAMES, NO. ¿QUIÉN ES? JAMES, TIENE QUE SER. HOLA. HOLA CHEF. HOLA RACHEL, BUENO, QUÉ TAL, QUE MALO ES. FELICITARTE Y CELEBRAR 25 AÑOS DE UNA MAGNÍFICA CARRERA Y AGRADECERTE AQUÍ ANTE LA AUDIENCIA DE DESPIERTA AMÉRICA, ALAN, CARLA, RAÚL, TODA LA PRODUCCIÓN, TODO EL CARIÑO Y COMO FUISTE, COMO FUE DON FRANCISCO PARA TI, FUISTE TU UNA DON FRANCISCO PARA MÍ. GRACIAS POR HABERME APOYADO A LO LARGO DE MI CARERA, POR HACERME TAN FÁCIL DE IR A TRABAJAR Y POR CONVERTIRTE EN UNA HERMANA QUE NOS REGALA LA VIDA. TE AGRADEZCO ETERNAMENTE Y AHÍ TE MANDÉ TU PLATO FAVORITO, PERO YA VA. YO SÉ QUE ESE NO ES TU PLATO FAVORITO. TE MANDÉ TU VERDADERO PLATO FAVORITO. A VER, CÁMBIALO POR BAJA. LA CARNE. YO SIEMPRE DECÍA LA CARNE. A MÍ ME GUSTA LA CARNE. AHÍ ESTÁ. AHÍ ESTÁ. AHÍ ESTÁ, AHÍ ESTÁ. YO SIEMPRE, LA CARNE, LO MÍO. GRACIAS A MÍ JAMES, TE QUIERO. AMIGO MÍO, TÚ SABES QUE ES MUTUO QUE HAYA DADO. A MÍ, MUCHO, EL AMOR, EL CARIÑO, LA AMISTAD Y BUENO, A RUZEL Y ESE GORDITO BELLO QUE TIENEN COMO HIJO. QUE LES HAYA DADO SU VIDA. UN ABRAZO MI CHEF. GRACIAS. QUIERO CONTAR UNA RÁPIDA ANÉCDOTA. CUANDO ESTÁBAMOS AL AIRE, YO SIEMPRE POR MALDAD, COMO SAÍA A RACHEL NO LE GUSTABAN LOS VEGETALES, YO LE DECÍA, VEN AQUÍ PARA QUE ME ACOMPAÑE EN ESTE SEGMENTO. ELLA SE PARA AL LADO MÍO, Y ADIVINA QUÉ, CUANDO LLEGABA EL MOMENTO DE TERMINAR LA RECETA, YO SIEMPRE LA HACÍA PROBARLO. Y LAS CARAS DE LOS VEGETALES ERAN IMPRESAS. TREMENDO. MI CARA SIEMPRE ME DELATABAN. NO PODÍA, NO PODÍA NEGARLO. TREMENDO QUE ERES. GRACIAS, CHEF. TE QUIERO. MUCHAS GRACIAS, JAMES. UN ABRAZO PARA TI Y TU FAMILIA. BUENO, CUIDATE MUCHO. PERDÓN, AHÍ VAMOS CON ESTO. Y SE VE RICA LA CAIN. VAMOS A PORER LA QUÍMICA, LITAN.